Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero pedirles disculpas por este retraso que ha acontecido fruto de la reunión que estamos manteniendo y que para mí, como todos ustedes entenderán, es una reunión importante, fundamental. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta primera rueda de prensa como consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de quienes está hablando. Y la primera de las iniciativas que he tenido a bien tomar ha sido precisamente la que ha dado lugar a la reunión a la que me acabo de referir. Es decir, un primer encuentro como primera medida por parte de quienes está hablando con las organizaciones profesionales agrarias dentro del marco de nuestro Consejo Agrario. Un consejo que, como saben, es un órgano de participación estable entre la Administración regional y, por supuesto, las organizaciones profesionales agrarias. Por tanto, y también, y antes de nada, quiero agradecer la presencia de los representantes tanto de Asaja como de la Alianza por la Unidad del Campo, UPA-COAG, así como UCCL. Sí que les quiero indicar que, para mí, este Consejo Agrario supone un órgano importantísimo. Necesitamos a las organizaciones profesionales agrarias para llegar a acuerdos o para negociar aquellos puntos que sean importantes para nuestros agricultores y nuestros ganaderos y, a partir de ahí, bueno, pues ir marcando las distintas actuaciones a cometer. Lo podría resumir de muchas maneras, pero se lo voy a decir muy abiertamente o, por lo menos, esa es la pretensión de quienes está hablando. Yo a las organizaciones profesionales agrarias las necesitamos como Consejería de Agricultura, como Gobierno regional, precisamente porque el objetivo tanto de ellas como de nosotros es el mismo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Entrando ya a aquellos aspectos que han sido objeto de la reunión que hemos mantenido, en primer lugar, hemos tratado una cuestión puntual dentro de lo que es el Seguro Agrario, como es la subida de una de las líneas de actuación, en concreto la línea de uva de vinificación, que por parte de Agroseguro se pretendía realizar en torno a un porcentaje que va del 26 al 30%, y fruto precisamente de las conversaciones que hemos mantenido y a iniciativa de las organizaciones profesionales agrarias hemos conseguido hasta el momento que tenga como tope el 20%, es decir, lo que pretendía Agroseguro llevarlo como tope hasta el 30% en todo caso y a día de hoy tiene como máximo un 20% de incremento en el seguro. Estamos hablando de una de las piedras angulares del sistema, nuestros seguros agrarios, como esencia para el mantenimiento, la estabilidad de nuestras explotaciones agrarias, de nuestros agricultores y ganaderos. En todo caso, y también ha surgido en esta reunión una propuesta interesante que nosotros vamos a cometer, ese ha sido mi compromiso, que es liderar ante el Ministerio, liderar la Junta de Castilla y León, precisamente el que consigamos entre todos a nivel nacional un seguro más atractivo. La palabra que más se ha repetido precisamente desde este punto de vista en la reunión que hemos mantenido es eso, la consecución de un seguro más atractivo en sus condiciones para nuestros agricultores y ganaderos. Y ahí nos vamos a emplear a fondo, vamos a intentar liderar precisamente ante el Ministerio la consecución de este hecho. Asimismo, vamos a estudiar la posibilidad de que se pueda establecer un seguro que tenga en cuenta el rendimiento de los forrajes. Vamos a proceder, como les digo, al estudio del mismo. En segundo lugar, hemos tratado un tema fundamental, actual y que nos preocupa a todos, como es la situación de la cosecha cereales año 2019. Antes de nada, les anticipo que todavía la misma no está finalizada, que entendemos que antes de que acabe este mes daremos cuenta precisamente de la campaña de la cosecha del año 2019 en la correspondiente presentación y que haremos, no aquí, sino que haremos en algún lugar de nuestra comunidad autónoma. En este momento y fruto de la sequía que estamos padeciendo, podemos decir varias cosas. En primer lugar, que esta sequía acontece principalmente en la zona occidental de nuestra comunidad autónoma. Especialmente estamos hablando de las provincias de Ávila, Salamanca y León, donde el rendimiento de nuestras explotaciones están decreciendo en torno al 40-50% respecto a la cosecha media. También así en las zonas de campos de Palencia, centro-sur y sureste de Valladolid, donde estos decrecimientos están operando entre el 30 y el 50%. Y en tercer lugar, en la zona de la ribera y demanda de Burgos, así como el Duero Bajo, en la provincia de Zamora, entre el 30 y el 35% de crecimiento de ese rendimiento en relación a lo que son las cosechas medias. Hemos analizado, una vez visto, bueno, pues este mapa, este escenario que tenemos fruto de la sequía, que no es ni mucho menos la sequía del año 2017. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Estamos ante una situación de sequía, aunque no de la gravedad que tuvimos en el año 2017. La implementación, como les digo, hemos estudiado la implementación de distintas medidas. En el apartado de liquidez, que nos parece muy importante dotar a nuestros agricultores y ganaderos ante esta situación de la correspondiente liquidez, estamos tramitando los anticipos de las ayudas directas que pasen del 50% al 70% para que así se pueda materializar a partir del próximo 16 de octubre. Asimismo, estamos tramitando el anticipo del 85% de lo que son todas las ayudas agroambientales e indemnizatorias que compensan en las distintas zonas de montaña. Con estas dos medidas ponemos a disposición de nuestros agricultores y ganaderos una liquidez anticipada, una liquidez anticipada en torno a los 200 millones de euros, en concreto 220 millones de euros. En tercer lugar, y en relación a los agricultores y ganaderos que se acogieron a las líneas de préstamo fruto de la sequía del año 2017, bueno, pues estamos estudiando y estamos trabajando la posibilidad ante el ministerio y también ante la propia administración regional de poder desplazar en un año de carencia, bueno, pues en lo que tengan que devolver los agricultores por esos préstamos, tanto en lo que es la parte que corresponde al capital como en su caso a los correspondientes intereses. Así mismo, vamos a plantear, en cuarto lugar, una posible línea de préstamos similar a la del año 2017 para este momento cosecha año 2019. Vamos a plantear también la posibilidad, y estamos estudiando en distintas líneas que permitan puntos de carga de agua, como ya hicimos en el año 2017, bueno, pues una nueva línea para el año 2019. Y estudiaremos también en su caso la solicitud de correspondientes bonificaciones, tanto en el IRPF como en el resto de impuestos, o en su caso tasas, ante las correspondientes administraciones. Todo ello supeditado, como no puede ser de otra manera, bueno, pues al correspondiente escenario presupuestario, tanto actual como el que se pueda acometer en el futuro. Eso sería en relación a este momento que estamos padeciendo de sequía, una sequía importante, una sequía que nos preocupa, lógicamente, una sequía que, como les decía, no es la del año 2017, pero una sequía a la que la tenemos que mirar a la cara e inmediatamente acometer las correspondientes medidas para que nuestros agricultores y ganaderos puedan seguir realizando sus funciones, puedan seguir realizando su trabajo. Último tema que hemos tratado, el tema del topillo. Como saben, el topillo campesino es una plaga endémica en nuestra comunidad y que tiene picos poblacionales. El último, creo recordar que lo tuvo en el año 2007 y en este momento estamos en un pico poblacional que está afectando sobre todo a la zona de tierra de campos, muy especialmente a las provincias de Palencia y de Valladolid. ¿Qué medidas estamos llevando a cabo en estos momentos y estamos trabajando en los siguientes frentes? En primer lugar, medidas de carácter coordinador, importantes, fundamentales, trabajando con el conjunto de las administraciones, con la administración del Estado, muy especialmente a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, así como la propia demarcación de carreteras, con el conjunto de administraciones o departamentos de esta administración regional, muy especialmente con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Carreteras para acometer medidas de carácter coordinador desde la competencia que le corresponde a cada una de estas administraciones. Hemos mantenido hasta el momento cuatro reuniones y vamos a mantener una próxima reunión este lunes, inmediato, a la una y media de la tarde, precisamente para hacer un estado de seguimiento de aquellos compromisos que hemos ido adquiriendo cada una de las administraciones o departamentos de la administración regional. Medidas concretas, estas medidas que acabo de señalar, las he señalado en primer lugar porque son fundamentales, son esenciales. Estamos hablando de medidas de carácter coordinador. Solo podemos acometer la solución de un problema de esta entidad si todos trabajamos en la misma dirección. Por tanto, es importante que la administración regional esté trabajando en sus carreteras, en la administración provincial, las diputaciones provinciales en sus carreteras. También están convocadas las diputaciones provinciales de Valladolid y Palencia a la reunión que les he dicho. También es importante que la confederación hidrográfica actúe en relación a las correspondientes acequias. Es decir, que haya un trabajo coordinador desde ese punto de vista. Medidas concretas, como les decía anteriormente, aparte de estas de carácter coordinador. Bueno, la autorización para que nuestros agricultores puedan acometer el volteo de tierras. Como saben, este volteo de tierras, por prescripción PAC, por la condicionalidad, solo se puede acometer a partir del mes de septiembre. Bueno, pues en este momento se está autorizando y se están volteando las correspondientes tierras en nuestra comunidad. En segundo lugar, y por lo que respecta a nuestra administración regional, como titular de las carreteras autonómicas, se está acometiendo, se está en este momento ya actuando en las distintas cunetas y donde es necesario para ir perfilando las mismas a través de la correspondiente actuación de las motoniveladoras. Este es el estado actual de actuación, importantísima la reunión a la que me acabo de referir, que mantendremos el lunes, para ver el estado de actuación de cada una de las administraciones públicas implicadas. A todos nos preocupa en este momento el estado de situación de este nuevo repunte, de este pico poblacional de los topillos y, por tanto, tenemos que actuar también, como les decía anteriormente, de frente y de manera clara y rotunda. Gracias por ver el video.